Todos amamos al rugby. Es nuestro deporte, nuestra identidad, nuestra historia. Por eso cuando vamos a ver un partido, tenemos que acordarnos de esos valores. Aplaudí al buen rugby, aunque no sea de tu club. Y si sos papá, alentá a tu hijo, no lo presiones. Vos también estuviste ahí. Al rugby lo cuidamos entre todos. Defender sus valores y tradiciones depende de nosotros. Unión de Rugby de Buenos Aires. Gracias por ver el video.